La tensión ha de estar repleta hasta el último instante, incluso hasta que se sale. En este momento tenemos a Cristina Poranitsna, ucraniana también, y va a comenzar su ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De cuatro saltos seguidos, muy buena. Luego tiene dos butterfly, que es de las pocas gimnastas que lo hace. Ayer vimos a dos gimnastas. Y la verdad que con una amplitud bestial y sobre todo con esa fuerza, energía, amplitud. Hablamos de mucha amplitud porque es muy importante que la figura que realiza se vea clara. Las imágenes que les mostramos ayudan a ello y a poder organizar de la mejor manera posible.